¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en... ¡Sí! Viaje a la gloria del español. Tenemos que llevarlo a la gloria y que suene el español en todo el mundo. Y bueno, como ya sabéis, hicimos un partido discretito en el último partido amistoso. Jugamos contra el Europa fuera de casa y ganamos uno o dos. Bueno, no fue el mejor partido. Según aquí, confianza un 50%. Aquí también. Y bueno, Julián Luque, bueno, las relaciones de la afición del fichaje estaban bastante bien. Bueno, me alegro. Y aparte de eso, bueno, si vemos la relación del equipo, sentía que el manager no tenía credibilidad. Todo el mundo piensa lo mismo. Pero bueno, seguimos jugando, seguimos jugando, seguimos ganando. Aparte de eso, bueno, vamos a dar a continuar. El próximo partido sí que van a jugar los mejores. Vamos a hacer un once titular con los que en teoría van a jugar el primer partido de liga. El primer partido de liga que ahí sí vamos a empezar a profundizar más en preparación del partido. Veremos a ver cómo se ha preparado el Almería, que es el primer partido. Y veremos a ver cómo podemos hacer para superarlos de una manera más o menos digna. Lo suyo sería una victoria. Sería, cuidado. Una cosa es lo que sería, otra cosa es lo que consigamos. Pienso que tenemos una gran oportunidad de conseguir un buen resultado. Con el informe de jugador sobre el equipo afiliado Real Madrid. Bien, bueno, ya sabemos que el Real Madrid tiene muy bueno. Jugador disponible para la cesión en el Real Madrid. Diego Llorente. Lateral derecho o defensa central. Diego Llorente. Podemos compararlo, ¿no? Comparación con... Diego Coloto. Bueno, Diego Coloto le gana en todo, ¿no? Vale, no lo quiero, no lo quiero. Para si informa de las lesiones. Tenemos muchas lesiones, muchas lesiones. Y, bueno, tenemos reunión del Consejo Técnico. Vamos a convocar la reunión. Entrenamiento individual para la URNGEA. Entrenar para mejorar su remate. Vale. Para Waloloka. Mejorar el agarre del balón. Vale. Para Antoine. Movimiento sin balón. Felipe Caicero. ¿Se le animasen a seguir por el lado derecho del campo cuando regatea? Vale, comenzar el entrenamiento. Por ejemplo, cree que Luz López debería estar disponible para cesión. Es un juvenil. Vale. Vamos a listarlo. Es Coruela también. Vale. Es otro juvenil. Y Paul Girola también. Pues vale. Ajustar el presupuesto para sueldos. Oscar te avisa que el club está gastando actualmente por encima del presupuesto de sueldos. Vale, actualmente no hay ningún consejo. Creo que ya no tengo para fichar. Vale, vamos a darle a continuar. Y en cinco días ya tenemos el último partido amistoso. Último partido que puede ser muy importante. Porque nos pueden dar una idea de lo que nos vamos a encontrar. Vamos a jugar el fútbol que nos interesa. Vamos a tener varios jugadores recuperados. Van a jugar los once mejores. Esperemos que no haya ninguna lesión entre medias. Si no, estoy llegando a pensar de empezar a entrenar con media. En lugar de sesiones de alta, sesión media. Para que los jugadores no se castiguen tanto. Aunque he visto que no se han cansado tanto en los partidos. Si no, ya es más problemático de lesiones. Y a lo mejor temas de preparadores físicos, etc. Deberían de estar más adecuados al estilo de entrenos que tiene el español. Pero, cuidado, es mi idea. Que mi idea muchas veces puede llegar a ser alocada, diferente, distinta. Tengo muchas locuras. Pero bueno, yo creo que... Está ahí y se puede hacer. Se puede hacer y yo creo que debería de ser justo. Y conseguirlo de manera fácil y sencilla. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que consigamos. Eso es lo de siempre. Bueno, dicho esto... Muchos mensajes, vamos a verlos. Mazzaret ofrece al jugador del Paulín... No. El Jopo le hizo una oferta por Marc. Vale. De acuerdo a sus responsables, el director deportivo ha rechazado esta oferta. Vale. De nombre por... Vale, perfecto. Después, Raylio del Español. Existe un buen test por Rayo. Y se dice que hay varios equipos entrasados en él. ¿Quién es Rayo? Es un defensa central... Sub-21... Del Español B. Vale. Ver oferta. O sea, ninguno me ofrece nada. Rechazar. A ver, a ver. No, no, no. Espera, espera, espera. ¿Es esto en un gran interés? ¿No hay equipos tras él? Ya se han presentado... Vale. Es fichaje. No es cesión. Es fichaje. O sea, rechazar. Vale. Y rechazar todas las ofertas. No me interesa venderlo. Ya veremos después, ¿no? Bueno, Vals. Otro que se lesiona. Oferta... Vale. Por... Nada. Por Chanti. No sé ni quién es. El Sevilla caído al final. O... Real Madrid ganó la Supercopa de Europa. O... Rodríguez debuta con el Real Madrid. El James. James Rodríguez. Vale. El Tottenham. Vale. Fichamacin. Y ojeo... Ojeo sobre Gimnastic. Jugadas ofensivas a balón parado. Ah, vale. Perfecto. Ataque a balón parado. Preparación para el partido. Creo que la forma está más que de sobra. No me hace falta. Entonces, vamos a tirar por defensa. Vale. Vamos a ponerlo aquí en media. Ya que aquí hay un partido entre medio. No quiero que se cansen. Vale. Sí, sí. Vamos a empezar a hacer estas cosas. Y actualización de Gerrard Pérez en la primera división. Ah, vale. Vale, 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 vale. O qué hay que pasar. Bueno, nos dicen de los mejores jugadores. Se los donamos por calidad. El Chivas. Pero no puedo fichar a nadie. O sea que no me interesa nada. Bueno, Ortega sugiere ojear en la primera división. Ojear en la primera división inglesa. Sí, por si sale algún jugador así interesante. Que siempre puede salir. Veo que ahora es mucho más dinámico, mucho más intuitivo, más interactivo. Toman decisiones los ojeadores y todo y te avisan de jugadores. Entonces, mucho más completo, mucho más completo y mucho más como puede llegar a ser el fútbol de verdad, de hoy en día. La verdad es que SIG Games lo hace muy bien en este sentido. Yo he visto una gran evolución del fútbol manager. Desde el principio hasta ahora. Siempre, siempre lo mejoran. Siempre hay cosas nuevas. Siempre... Que alguna vez metan el fallo en algo es normal. Pero siempre veo que incorpora cosas buenas. Por ejemplo, tal como vemos ahora el menú, el fondo, etc. Esto era un mod que se veía en FM Site. FM Site. Os lo recomiendo para la gente de Fútbol Manager. Y que lo tenga para descargarse cosas interesantes. Te ponen las fotos de los jugadores. Los escudos, etc. Es más, yo me lo bajaré. Cuando llegue el día que ya esté... Que ya se pueda publicar, pues... Me lo bajaré. Y... Y... Bueno, me bajaré las cosas interesantes. Y veréis que es muy sencillo. Bueno, pregunta sobre... De César Jiménez, que es diario gratuito de fútbol español. Tal, tal, tal. Ha realizado... Parece que Juan Fuentes es un objetivo del fichaje de la nada. Entonces, no hay forma que se marche. Hace de claro. Pues a Fuentes. Creo que es uno de mis mejores jugadores. Para dejar que se vaya. Es una locura. Es una locura decir que sí. No. Nunca lo dejaría irse. Bueno, veo que muchas más cosas no voy a poder comentar en estos momentos. Tengo ganas de ver el primer partido de liga. Que yo creo que va a ser difícil. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el amistoso contra el gymnastic. Veremos cómo lo hace Salva Sevilla. Que, como ya sabéis, para mí es el organizador... El mejor organizador que puede llegar a tener. En estos momentos se ha estado jugando de casi todo. Pobrecillo, pobrecillo. Pero hemos resuelto muy bien los partidos. Tengo que decir que si no me hubiesen metido ese gol con el Europa, el 0-2... Creo que hubiesen dicho que hemos jugado muy bien. Por haber encajado un gol. Ya dicen que hemos jugado mal. No lo sé. No lo veo. León no quiere a Fuentes que se vaya. No está en venta. Y bueno. Tanto que decía de la rapidez, etc. Una semana... Llevamos tres días, ¿no? Tres días para que pase una semana... Realmente llevo 11 minutos hablando... ¿Vale? De este episodio. Aunque hemos hecho varias cosas. Hemos visto el logio rápido y todo. Pero veo que sí que... Las cosas... No van tan rodadas como... Yo me pensaba, ¿eh? Veo que... Que sí. Que el tema de la dinámica de la base de datos del juego... Pues... Cuando va tras pasando... Cuando se va acercando a las ligas y todo... Es algo más lento. Esperemos que el tema de lesiones lo arreglen... O realmente sea lo que... Perdón. Que era lo que había comentado yo. 0-5. Toma. Ahí... Horada del arsenal. Perdón. Un segundo. Voy a ver un poco. Pues bueno. Lo que os comentaba. Yo creo que... El tema de las lesiones... El tema de las lesiones... En parte... Porque ahora he visto que no se me ha lesionado uno en el... En el partido... En el partido... No se me... Parece ahora que en los entrenos tampoco... Las lesiones son mucho más leves... Lo malo es haber empezado con unas lesiones... De Héctor Moreno, por ejemplo... Que tengo ganas de verlo jugar... Pues ahí... Para mí... Debe de ser la mejor defensa... Pero bueno... Ya veremos... Ya veremos... La recuperación de los lesionados... Cómo los podemos incorporar en el equipo... Poco a poco... Yo lo digo... Poco a poco... Y... Poco a cosillas más... Me siento... Muy bien... Muy a gusto... Tal como estoy jugando... Veo el equipo... Mucho más competente... Lo veo muy resuelto... Lo veo... Con ganas de jugar... Encima son jugadores que conozco... Que los veo aquí en... En el fútbol... No sé de ver mucho fútbol por la tele... Tengo que decirlo... Pero sí que... Me hacía gracia, ¿no? De coger un equipo grande... Y quizás empezar a enclarar una selección... Que también, ¿eh? También... Y... Bueno... Conseguir los logros... Etcétera... Poco a poco ya he vendido... Bueno, ya he conseguido uno, ¿no? Pero... Poco a poco... Títulos... Quiero empezar a ganar títulos desde ya... El de Liga lo veo difícil... Y el de la Copa... Pues... Es... Creo que es mucho más asequible, ¿no? La Copa... Siempre puede pinchar el Barça y el Madrid... En algún momento en especial... Siempre podemos hacer algo interesante en algún partido... Aquí sí... Creo que sería el título más aceptable de conseguir... Cuidado... Que todo depende del tema de lesiones... Del tema... Cómo va el equipo... Cómo va... Todo encarrilado... Cansancio... Habrán partidos que diré... No, no, no voy a coger... No... No puedo coger y dejar que... Que el próximo partido... Venga canchado mis titulares por jugar un partido de la Copa del Rey... Todo eso lo vamos a tener que... Ir mirando con lupa, ¿eh? Con lupa... Y... Aparte de eso, pues... Estoy contento... Con muchas otras cosas... Estoy contento por... Cómo... Se está viendo... El equipo... Cómo... Se recupera físicamente... Vamos a verlo en este partido... A ver qué tal... Cómo llega el equipo... Yo espero que llegue con... Un 100% de condición... Un 100% de condición física... Y que pueda jugar... Muy bien... El partido... Con tranquilidad... Con parsimonia... Eh... Tengo ganas de ver a Jonathan... Toledano... Jugando... A ver qué tal lo hace... No es un jugador para este equipo... Eso hay que tenerlo muy claro... Pero Lucas está lesionado... A que sí... Poco podemos hacer... Si Lucas está lesionado... Pues... Tendremos que tirar de él... Sí o sí... Sí o sí... Tendremos que tirar de él... Bueno... Y aquí... Buzón... Nada... Oferta de Santi... Me están dispuestos... Nada... Nada... Ofensa a los jugadores... Bueno... Jugadores... Eh... Nada... No voy a poner ninguno... Revisión de expectativas... Bueno... Suelto de 17.000... Nada... Liga... Las mínimas expectativas... Para esta temporada... Es que el equipo logre una posición ligera... Respetable... Y lo mínimo que se espera es que... Alcance la quinta ronda de la Copa del Rey... El presupuesto para fichajes... Ha quedado fijado en 87.000... Y el de sueldos en 646.000... Vale... Si yo me voy aquí a inicio... Vale... En cero... O sea que... Está bastante bien... Está... Justito, eh... Justito, justito... Armonía del equipo... Perfecto... O sea... En sala directiva... Creo que esto... La armonía del equipo está bastante bien... ¿No? Está de 50... Armonía... Perfecto... Situación... Malísima... Me pueden echar cuando quiera... Bueno... Pues... Llega ya el momento clave... Llega el momento de elegir... El primer once titular... Que cuidado... Este once titular... No significa que sea el de liga... Pueden cambiar después de este partido... Pero... No espero que empeore... Sino que... Mejore... Este equipo... Ante un rival... Inferior... Cuidado... El rival inferior... Pero que siempre... 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 Nos puede dar problemas... Jugamos en casa... Eso es una ventaja... Es la presentación del equipo... Tenemos... Tenemos... Que coger y... Y hacer algo bueno... Uy... Hemos perdido contra el Yagostera... La plantilla del español... Por decidirse... Decidirse... Responder... Vamos a ver... Kiko Casillas... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Sí, sí... Sí... Bueno... Este sí... Víctor Sánchez también... También... Carlos Cerc... No... Vale... Pítol Álvarez... Sí... Martoni... No... Marcaballe... No... José Cañas... En teoría... No... Bueno... Lanzarote... Sí... Vale... Ale... Fernando... Sí... Salvar... Lucas... Sí... Sí... Yo no he tanto leído... Sí... Vale... Te vi... Nada... Indisponible... Sí... Y Adai Benítez... También... Sobre todo tenemos un extranjero... Que es Felipe Caicedo... Ano 2... ¿Quién es el otro extranjero? Ah... Vale... Héctor Moreno... ¿No? Héctor Moreno... Es extranjero... Claro... Es mexicano... Y... Máximo... 25 jugadores... Tengo 23... Vale... Eh... Los jugadores... Comunitarios... 18 años... Eh... Eh... O menos... Eh... Tal... No hace falta que sean escritos... 23... Máximo de 3 porteros en la plantilla... 3... Para el máximo de 23 jugadores en el campo de... De campo en la plantilla... 20... ¿No? Bueno... Tengo 20 y este 23... Vale... Perfecto... Pues confirmar selección... Y aquí da unos cuantos... Y Diego Rivera... Preocupado por la preparación de los partidos... La verdad es que... Falta la presión... Pero bueno... Ya empezamos con competentes... Anchuras... Ya... Empiezan a mejorar... Eh... Formación... Experto... Bien... Vamos a dar a continuar... Y al final... Va a ser un part... Bueno... Un episodio largo... Están siendo más largas las preparaciones que los partidos... Pero cuidadín... Que en el próximo episodio... Vais a ver... Un cambio en el... Partido... Vale... Les... Oye... No... Cálmate... Tú esto... Tú lo otro... ¿Vale? En los que crea que... No están haciéndolo bien... O... Oye... Ponte las pilas... Por ejemplo... Oye... No estés tan eufúrico... Tranquilízate... Porque... A ver si te va a ser una tarjeta manilla... Oye... No estés nervioso... Tranquilo... Con calma... Cosas así... Eso lo vamos a hacer... Pararemos en cada 10 minutos más o menos... O cuando haya algo que revisar... Iremos haciendo cambios... Vamos a hacer los partidos... Yo creo que llegarán a los 25 minutos fáciles... Fijaos lo que os digo... 25 minutos de partido... Fácil... Porque comentaremos muchísimas cosas en cada partido... Porque... Oye... No... Esto así... Esto... Asá... No... Está nervioso... No... Tranquilízate... Venga... Va... Tú puedes hacerlo bien... Claro... Eh... Hay que decir que... Un entrenador... En la banda... Creo que nunca se está callado... Y eso... Es algo que se... De... Lo debo de hacer notar... Y se puede hacer notar... En este Fútbol Manager... Es algo nuevo que he incorporado... Y es algo nuevo que tenemos que aprovechar... Y tenemos que utilizar a nuestro favor... Yo en español B... Se conformo... Con paso firme... Ostras... Vale... Tiene que asignarse... Los dorsales... Dorsales automáticos... Mandar dorsales... Sí... Y... Español han echado los... Las ventas de abono... 25.000 abonados... Olé... Olé... Espero que eso... Nos dé... Algo de dinerillo... Eh... Tenemos un puitín de dinero... Para fichajes... Eh... No es para echar cohetes... Pero... Siempre es bueno verlos... Es... 80 y pico mil... Bueno... Y nada... Eh... Un mensaje en el buzón... Que... Cuál... Ha anunciado sus dorsales... Vale... Previo del partido... Selección de equipo... Y ahora sí... Empezamos... Portero... De mejor media... Kiko Gasilla... Lateral derecho... Javi López... O Kiko Gasilla... O... Arbilla... Javi López... Vamos a ver... Diego Coloto... Héctor Moreno... Bueno... Pero... Por media... Tenemos aquí... A Diego Coloto... Vale... Y aquí... Por media... Está Álvaro... Vale... Que aunque esté... Al 94%... Ya... Vemos que... Lo está haciendo bien... ¿Por qué ha puesto a Héctor Moreno? Aquí... Será Diego Coloto... No sé... Se ha ido... Se le ha ido la pinza... Después... Víctor Álvarez... Bueno... Pues el mejor está siendo... Juan Fuentes... Sin ningún problema... Ahí estamos... Después... Organizador... Bueno... Está más que claro... ¿No? Salva Sevilla... Que está como... Media punta derecho... Pues... En teoría... Debía de estar aquí... No me lo voy a pensar... Después aquí... El segundo... Víctor Sánchez... Como veis... Debería de estar aquí también... Eh... Lo ha estado haciendo muy bien... Ya está... Salva Sevilla... Como... Medio centro... Pues... Víctor Sánchez... Ahí estamos... Después... Eh... Aquí... Este modo derecho... Está Estovani... Está Sergio García... Pero es delantero... Derecho... Lucas está lesionado... Montañez... Es el izquierdo... Mano Lanzarote... Está lesionado... Vale... Pero aquí está... Jonathan Toledo... Que no es el mejor... Pero... Es el que... Le ha tocado jugar... Eh... No es el mejor para este... Puesto... Pero bueno... Aquí Montañez... Sí o sí tiene que jugar... Igualmente es el mejor... Después tenemos... Le da a Montañez... Pero bueno... Aquí... Delantero centro... Sergio García... 6'92... Hombre... Yo pondría Caicedo... Así de claro... Y Sergio García... Pues... Sí, ¿no? Porque... El otro... Es Estovani... Que sería el otro... Y... Adair Benitez... Que no ha jugado... O sea que es Sergio García... Después... Aquí están los suplentes... Vamos a ver si podemos... Recuperar alguno... No... No hay nadie que... Pueda jugar... Aquí sí... Lo dejaremos así... Y nada... Este es el final del primer episodio... Vemos ya con... Una idea bastante clara... De qué vamos a jugar... Con quiénes vamos a jugar... Y nada... Solamente decir que... Gaming to be free... Jugamos para ser libres... Dale a like si os ha gustado... Compartidlo con toda la gente... Añadid los favoritos... Y como no... Cualquier pregunta... Consejo, remuneración... O crítica... Siempre es bien recibida... Nos vemos... En el siguiente episodio... Hasta luego... Adiós... Adiós... ¡Whyas! Chose lo hagan... Cualquierît... Yo... ¡Gracias!